Mediduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, ¿me encuentro con? Diego Acuña. De acuerdo, Diego, ¿qué actividad estamos realizando el día de hoy? Nosotros pertenecemos a la selección Bogotá de BMX, estamos en la inauguración acá en el Parque Gilman Jiménez de la pista de bicicross, que es una pista para los niños, para que practiquen este deporte, un deporte que está muy en auge, y es muy importante este tipo de parques para los niños, y es para alejarlos de otro tipo de actividades, pero eso es la declaración de deporte, y aquí veo que hay demasiadas cosas, acá está la pista de bicicross, acá está la pista del BMX, para los otros deportistas, veo canchas artéticas, o sea, esto es demasiado lindo, que pase esto y que se replique en todas las localidades de la ciudad, porque ellos necesitan espacios de entretenimiento, para que los padres también podamos apoyarlos a ellos en la llegada a nuevos deportes, para que el canto descubra, uno no sabe si en la casa tiene un gran campeón, y por falta de un sitio, de un espacio donde desarrollar su actividad no lo pueda hacer. De acuerdo, tengo entendido que ella es su bebé, tu hija, ¿hace cuánto practican este deporte? De acuerdo, deportes tradicionales como el fútbol, las banquitas, el baloncesto, es algo cotidiano que uno ve en todos los barrios, pero un deporte como estos, de saltar, de bicicleta, BMX, sé que hay diferentes categorías, ¿usted alguna vez se imaginó que en un sector como este, el Parque de las Margaritas, existiera un escenario con infraestructura para ese tipo de deportes? No, no, realmente nosotros empezamos en este deporte por precisamente en nuestro barrio, en el barrio Bochica, está la pista de Parque de San Andrés, el parque también, muy parecido a este, con muchas actividades, y de ahí parte la idea de entrenar estos deportes, por eso digo que uno muchas veces no sabe que su hijo tiene un gran talento, porque no encuentra este tipo de escenarios, al encontrarlo, pues puede encontrar esos talentos. De acuerdo, como padre, ¿cuáles han sido las dificultades para apoyar a tu bebé Aleja, para que practique el deporte que le gusta a ella? Pues siempre el patrocinio estatal es muy deficiente, entonces siempre tiene uno que estar patrocinando a los niños desde su propio bolsillo, desde la empresa privada, nosotros hemos sido a los campeonatos mundiales, y todo ha sido por patrocinio de personas que nos apoyan y de nuestro propio bolsillo, porque pues desafortunadamente no tenemos como ese espacio en el que el gobierno nos apoya a los futuros deportistas. De acuerdo, se creó hace poco el Ministerio del Deporte, ¿tendrá alguna relevancia para nuestros jóvenes y niños en la ciudad y el país? Pues claro, sí, porque es que ya existe la cabeza de alguien que pueda estar pensando en los deportistas, porque Colombia no es un país de solo fútbol, tiene otro tipo de deportes que también necesitan ser vistos, también los deportistas necesitan ser escuchados, y es muy importante que se vea como desde una plaza ministerial o desde una plaza gubernamental. De acuerdo, ¿hay otro tipo de actividades o acciones en el país que tienen apoyo económico del mismo Estado y las entidades privadas? El deporte, ¿ese tipo de deporte debería tener algún apoyo, algún bono para que se auxiliara a nuestros jóvenes campeones? Claro, claro, yo tengo entendido que en Colombia se patrocina solo a los deportistas que, o sea, se les da un bono a los deportistas que llegan a los olímpicos, pero ahí tenemos que empezar a ver cómo los patrocinamos desde la base, para que los deportistas de todas maneras están haciendo una, los niños que son deportistas están jalonando a los niños compañeros, a sus compañeros de colegio, a los niños que los ven, y se vuelven ejemplos, y esto ayuda a que más niños practiquen los deportes. Nosotros cuando empezamos, el deporte era mucho más pequeño, y a un día que ha pasado el tiempo ya ha habido más, ya ha estado buscando Ramírez, ha estado marcando Amagón, se ha visto deportistas como Quendo, entonces los niños han ido aumentando, ¿y cómo se aumenta eso? Financiándolos desde las bases, desde los niños pequeñitos. Un mensaje, a ese gerente público en la ciudad, en la región y en el país, para que ese tipo de iniciativas de infraestructura se generen, se promuevan y se construyan. Sí, que piensen un poco más en el deporte, el deporte es salud, y si invertimos en el deporte vamos a tener niños alejados de las drogas, vamos a tener niños concentrados en el tipo de proyectos, niños con disciplina, con los niños pensando en cosas diferentes, entonces la inversión en los sitios públicos, el despacimiento para los niños y en el deporte, es una inversión que a largo plazo va a generar ahorro en problemas de salud y problemas de drogas. Desde la Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Compártan nuestros videos en YouTube. Y agradecemos a Diego y Aleja por su amable atención. Muchas gracias. Bueno.